Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En un mundo cada vez más conectado y dinámico, estos cuatro diferentes dispositivos que veremos a continuación son indispensables para simplificar tareas, mejorar la productividad y hacer que tu vida sea más emocionante. Además, estos gadgets tecnológicos están diseñados para brindarte soluciones innovadoras que no puedes permitirte perder. De igual manera, podrás obtenerlos a un precio bastante económico, pero que te brindarán una utilidad más que necesaria y eficiente. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré el enlace directo de estos y muchos más dispositivos tecnológicos que podrán ayudarte en tu vida cotidiana de manera significativa. También, quiero cordialmente invitarte a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 4, tenemos a un potente adaptador Wi-Fi de tipo USB. Este increíble adaptador Wi-Fi actualizado, pequeño y compacto, te permitirá disfrutar y experimentar velocidades de carga y descarga de hasta 5400 MB por segundo sin precedentes, gracias a que integra la última tecnología de conexión Wi-Fi tri-banda e incluye la mejor banda Wi-Fi de la actualidad como lo es la de 6 GHz. Este potente adaptador proporciona una velocidad 2,5 veces mayor que el Wi-Fi 5, reduciendo significativamente la latencia. Esto se traduce a una ventaja competitiva en juegos online, donde cada milisegundo cuenta y además en cargas y descargas de gran volumen, ya sea en el hogar o en un negocio. Gracias a sus cuatro antenas plegables de alta ganancia, el adaptador podrá extender la cobertura Wi-Fi, asegurando una señal fuerte en toda la casa, incluso a través de múltiples paredes y pisos. Este dispositivo es compatible con sistemas operativos Windows 10 y 11 y funciona de igual manera con router o sistemas Wi-Fi 6E y 6. La instalación por su parte es muy sencilla, gracias a que cuenta con sus respectivos controladores preinstalados. Este asombroso amplificador de Wi-Fi es la puerta de entrada a una nueva era de velocidad y fiabilidad en internet. Es ideal para el mundo de los videojuegos online, para profesionales y también para cualquier usuario que desee una conexión de alta velocidad sin interrupciones. El precio de este eficiente adaptador Wi-Fi es de tan solo 75 euros a día de hoy, un precio más que económico, teniendo en cuenta su gran desempeño de ampliar de manera significativa la potencia de tu internet. No olvides que en el enlace directo de compra, te lo estaré dejando abajo en la descripción del video y en los comentarios. En la posición número 3, tenemos a un quitapelusas eléctrico para ropa. Este eficiente dispositivo portátil es capaz de quitar esas pelusas y bolitas que se forman en la ropa y los muebles con el pasar del tiempo. Puede generar una potente succión cuando la cuchilla gira y viene con una caja de recolección extraíble de gran capacidad, que atrae toda la pelusa de nuestras prendas de vestir a la caja recolectora, con el fin de brindar una limpieza rápida y fácil. Además, está equipado con un pequeño cepillo para barrer fácilmente los residuos de pelusa en nuestra ropa. Este útil aparato inalámbrico tiene una pantalla LCD que muestra claramente el nivel actual de la batería y la velocidad, es más intuitivo y fácil de usar y tiene un diseño ergonómico en su mango, con el fin de brindarnos un fácil y cómodo manejo. Este kitapelusas eléctrico cuenta con una malla metálica de alta calidad con tres tamaños de orificios diferentes para atrapar todo tipo de pelusas en diferentes tipos de tejidos. Además, equipa tres niveles de velocidad ajustables para diferentes tejidos, como sofás, vestidos, mantas, cortinas, entre otros. Para el cuidado de la ropa y demás, el tejido del panal de acero inoxidable grueso permitirá proteger las prendas de posibles cortes en cada pasada. Este dispositivo además, integra un potente motor y cabezal de seis cuchillas que elimina eficazmente la pelusa de tu ropa y muebles, mientras que es lo suficientemente silencioso como para usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. En cuanto a seguridad, este dispositivo kitapelusas posee un sistema de seguridad que en caso de que la tapa esté abierta o suelta, se detendrá automáticamente, evitando de esta manera posibles cortes al ser manipulado. No cabe duda que estamos ante un muy buen dispositivo que podrá brindarnos esa ayuda indispensable de forma fácil y rápida al momento de mantener nuestras prendas libres de esas molestas pelusas que le dan de igual manera un mal aspecto a nuestras prendas. Además, es muy compacto y fácil de llevar a cualquier parte y podrás tenerlo a un precio de tan solo 28 de euros a día de hoy. Recuerda también que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 2, tenemos a una lámpara de lectura portátil. Si te gusta la lectura, de seguro que esta lámpara inalámbrica será tu mejor compañera, ya que está equipada con tres modos de temperatura de color de luz, los cuales son blanco, ámbar y mixto. Con tan solo una pulsación corta del botón, podrás cambiar fácilmente el modo de luz y con tan solo una pulsación larga del botón, podrás ajustar el brillo de 10 a 100% al mismo tiempo con una función de memoria de brillo y temperatura de color. Para una protección ocular, esta lámpara portátil tiene luces de lectura que utilizan perlas de lámpara LED de protección ocular profesional. Además, la luz emitida no parpadea, no tiene sombras ni deslumbra tampoco. Con el diseño de emisión de luz horizontal, la luz puede iluminar un área mayor. Al mismo tiempo, 19 perlas de lámpara LED de alto brillo dispuestas en línea recta, más una campana de alta calidad, permiten una mayor transmisión de luz que sea más uniforme y suave, proporcionando una iluminación estable y suficiente sin molestar a los demás, por lo que es el compañero perfecto para la lectura nocturna antes de acostarse, trabajar, viajar y acampar. El cuello de ganso flexible de 360 grados se puede girar a cualquier ángulo que desees y puede doblarse o plegarse a voluntad sin ningún problema, lo que facilita de igual manera su transporte a cualquier lugar que desees. El clip con almohadilla antideslizante incorporada hace que se sujete de forma segura a lectores electrónicos, libros, estanterías y cualquier otro lugar sin preocuparse de que se resbale. En cuanto a su autonomía, la batería recargable de alta capacidad de 1200 mAh incorporada admite recargas repetidas, lo que es económico y respetuoso con el medio ambiente. Se puede cargar completamente en tan solo dos horas y puede durar de 8 hasta 80 horas de trabajo dependiendo del brillo. La lámpara viene con un respectivo cable de carga USB tipo C con hasta un metro de longitud para una mayor comodidad. Podrás adquirir esta eficiente y muy útil lámpara inalámbrica por un precio no superior a los 16 euros a día de hoy. Y recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1 tenemos a un compresor de aire eléctrico portátil. Como todos sabemos que si las llantas de nuestro vehículo pierden presión de aire ya sea por una fuga, por el clima o simplemente por el aire de la goma, esto puede provocar llantas con deformidad en el mayor de los casos, lo que puede hacer que su vehículo se maneje mal y pueda afectar negativamente su economía de combustible. Los neumáticos inflados insuficientemente también tienen un mayor riesgo de reventón. Pero eso ya no será un problema, ya que aquí te presento a este eficiente y potente compresor de aire, el cual te brindará la presión y el aire adecuado para tu vehículo de forma fácil y rápida. Este inflador eléctrico portátil utiliza una pantalla LED digital con la que puedes ajustar el valor estándar de la presión de los neumáticos de forma mucho más clara y precisa. Además, está equipado con una lámpara LED con la que podrás realizar fácilmente casos de emergencia y reparaciones rápidas en carreteras oscuras y solas, evitando de esta manera posibles accidentes de tráfico debido a problemas de presión de los neumáticos. Para una carga de aire rápida, conecte esta bomba de aire a un adaptador de 12 voltios. Posteriormente, conecte la válvula al neumático y digite la presión de aire requerida en la pantalla digital. Una vez programado el aire que desea aplicar, encienda el compresor para que inicie su trabajo de carga y éste se apagará automáticamente luego de aplicar el aire establecido. Este dispositivo de aire compacto y ligero podrá fácilmente inflar los neumáticos de coches pequeños y medianos en tan solo 3 o 4 minutos. Sin embargo, dispone de un cable de 2,8 metros de largo para que puedas inflar los neumáticos de tu vehículo de una manera mucho más cómoda y rápida. Pero además, el compresor viene con 3 accesorios de boquillas con los que podrás inflar sin ningún tipo de problema equipos deportivos y de acampada, como kayak, colchones de aire, entre otros. En cuanto a su precio, podrás obtener este compresor de aire eléctrico portátil a un precio no superior a los 29 euros a día de hoy. Y recuerda también que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.